Hola, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo especial de Confidencial. Hace unos momentos en Managua, la policía, varias patrullas policiales llegaron a las instalaciones del diario La Prensa en Carretera Norte. Esto ocurre un día después de que el diario anunciara que salía de circulación debido a la falta de papel, papel que está retenido por aduanas. Vamos a hablar en este momento con Eduardo Enríquez, editor jefe del diario La Prensa, quien no se encuentra dentro de las instalaciones del diario y que nos va a comentar lo que se sabe sobre la llegada de la policía, sus motivos, cómo se encuentran los periodistas y demás personal que se encontraba adentro. Gracias, don Eduardo, por atender esta llamada. Cuéntenos cómo se enteró de lo que estaba ocurriendo en el diario y qué se sabe hasta ahora. Hace aproximadamente una hora, en el grupo de WhatsApp con el que trabajamos, se nos informó que había patrullas de la policía dentro de los estacionamientos internos. En la prensa tratamos de averiguar qué estaba sucediendo, pero desde ese momento ya no había comunicación con las personas que estaban al interno. La sala de redacción prácticamente está vacía desde que inició la pandemia porque se tomó la decisión de trabajar fuera de la redacción. En la redacción generalmente hay muy pocos periodistas. Entonces tratamos de buscar encontrar información con la gente que estaba adentro, pero ya no fue posible. Según entendemos, en un primer momento les dijeron que no podían a las personas que estaban adentro, que en mayor parte son personal administrativo, que no podían hacer uso de sus celulares. Por eso no se sabía nada. También sufrimos una caída del sistema VPN que nos impide a los que estamos trabajando después de las instalaciones actualizar el sitio por el momento. Y tuve información no confirmada de que había cortado la energía eléctrica. No te puedo asegurar eso. Ahora estoy viendo el comunicado de la policía. No entiendo por qué todas esas acciones no tienen ninguna justificación lo que ellos están argumentando para comenzar. Pero tampoco tienen ninguna justificación sus acciones de prohibirle a las personas que usan sus celulares y de cortar el VPN y la luz eléctrica sin efecto. Así fue. Entonces me parece todo el proceso un proceso abusivo, como todo lo que hemos estado viviendo las últimas semanas. Y la nota de prensa que acaba de salir de la Policía Nacional dice que inició investigación en contra de Editorial La Prensa y sus directivos por los delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. ¿Esto tiene algo que ver con alguno otro de los casos que el régimen está llevando a cabo, como el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro o con algún otro? ¿O viene de algo que tiene que ver con el tema del papel que tiene retenido aduanas y que le pertenece a la prensa? Por lo que leo, no le encuentro ninguna relación a los otros casos que ellos han estado alegando. Eso con el tema de la Fundación Chamorro y el tema de Funides y a otras personas que han detenido. No le veo ninguna relación. Ellos alegan ahí, aparentemente o no aparentemente, alegan el tema de defraudación aduanera. No soy ni abogado ni agente aduanero, soy solo periodista, pero yo lo que sé es que difícilmente tiene eso algún sentido porque para poder hacer las importaciones de papel que hasta esta última importación se habían estado realizando varias a lo largo del año, la prensa tiene que demostrar ante la dirección de aduanas estar al día con todas sus obligaciones, tanto con aduanas como con la Dirección General de Ingresos e incluso la Alcaldía de Managua. Entonces me parece bastante difícil o difícil de creer este argumento porque la documentación siempre se ha presentado, incluso en esta última parte que ellos no han dejado salir, que no han permitido la exoneración que por ley ampara a la prensa para poder introducir esta materia prima. También se le ha presentado toda la documentación respectiva y ahí no ha habido ningún señalamiento. En ningún momento hubo el señalamiento hasta donde yo sé de que existiera problemas con esa documentación o con las obligaciones de la empresa. Te lo estoy hablando como recalcando que soy un periodista, obviamente, no soy un experto en el tema, pero a simple vista y por lo que sé no se ha hablado en ningún momento de ningún reclamo de ese sentido hasta en este momento que estamos leyendo. Hay también información de un editor de la prensa que dice que se encuentran bien, que ya pudieron regresar a las oficinas y que el jefe policial les dijo que lo que buscaban era el papel con aduana. La policía continúa en la prensa. ¿Qué sabe más al respecto? Como te digo, hasta el momento ha sido difícil tener comunicación con ellos. He estado dando un par de entrevistas más y entonces me he desconectado. Pero, bueno, lo positivo es que los periodistas, en este caso, Fabián Medina ha enviado un tuit diciendo que está bien, lo cual es algo positivo que puede enviar un tuit. No quiere decir que esté en posesión de tu teléfono y ojalá le permitan continuar con sus labores. Él estaba haciendo y preparando la edición de domingo de la prensa. No tengo mayores datos, pero espero que todo el personal que esté adentro pueda continuar con sus labores o retirarse a sus casas. Me imagino que está mucha gente muy nerviosa, con mucha justificación y podrían tener que retirarse a sus casas. Pero espero que no haya ningún problema para que ellos puedan hacer eso. Don Eduardo, ¿cómo interpretan ustedes como periodistas del diario La Prensa, los directivos, estos actos por parte del régimen Ortega Murillo? Vemos el tema de la retención de papel, que no es primera vez que ocurre. Y ahora vemos que llega la policía, que retiene momentáneamente a los periodistas y que lanza este comunicado diciendo que va a ser una investigación por delitos bastante serios. Pues sí, para mí es muy difícil pensar que puedo solamente leer en la acción y en este comunicado lo que ellos están diciendo. O sea, llevamos prácticamente poco más de dos meses de vivir en un proceso de represión en el cual hay más de 30 presos políticos a los que se les ha abusado o se les ha atropellado su derecho a ver a su familia y a sus abogados. Prácticamente sus familiares han denunciado que están prácticamente desaparecidos, no se les permite pasarles comida. Es una situación totalmente irregular la que se está viviendo en el país y no podemos considerar esta acción una acción aislada. Obviamente ellos intentan silenciar a los medios que estamos informando sobre esta situación. Y como te digo, sin ser un experto en el tema del que ellos están hablando, el análisis que hay que hacer, hay que hacerlo dentro del contexto de represión que estamos viviendo, desgraciadamente. Hay algunos de sus periodistas que han sido citados a la Fiscalía bajo las supuestas investigaciones que están llevando a cabo, sea de la ley de soberanía o la supuesta investigación de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrio de Chamorro. Hay temor en los periodistas, ¿cómo toman esta circunstancia bajo las cuales están produciendo y haciendo periodismo? Obviamente estamos trabajando bajo una muy fuerte presión, muy difícil nuestra labor porque no sabemos en qué momento cualquier información nos puede meter a problemas. Sí han sido citados varios periodistas a los que tuvieron alguna relación en cuanto a capacitación o votaron a cualquier tipo de programa que impulsaba la Fundación, cuyo fin era precisamente apoyar el periodismo. Entonces ahí no hay ninguna contradicción ni ningún problema. Todo se actuó dentro del proceso establecido y la razón de ser de esos programas de la Fundación. Si los han llamado, les han hecho las preguntas y han firmado sus declaraciones y luego no los han vuelto a llamar. Así que me imagino que en ese sentido es parte de un proceso que ellos están conduciendo, investigando, pero no creo que ni a los periodistas de la prensa ni a ningún otro periodista que ha sido citado puedan señalarle algún problema. Claro, entendemos que todo el proceso es irregular, ¿verdad? Pero es mucho más difícil que se le pueda señalar a un periodista que simplemente fue capacitado para hacer mejor su trabajo que se le señale algún problema, pero sí estamos claros y te confirmo que la situación es de mucho nerviosismo. No solo que lo llamen a la Fiscalía, sino que simplemente estar haciendo nuestro trabajo todos los días es bastante tensionante porque, como te digo, no sabemos en qué momento algo va a dispararles a ellos la justificación para tomar una acción. afortunadamente, por lo que veo, hasta el momento o en la información que tenemos, los periodistas no son blanco de este proceso, afortunadamente para los periodistas. Y ojalá que nos permitan continuar haciendo nuestro trabajo. La portada de ayer con la que se despidieron en su última edición impresa, por lo menos hasta que el régimen les devuelva el papel que está retenido en aduanas. Es una portada bastante contundente, dice, no podrán caer la verdad. ¿Cuál es la postura del diario La Prensa, de sus periodistas, de sus directivos, ante esta situación que ahora se agrava y nada de represión que se enfila directamente contra el diario como una institución de las más importantes en el país, el diario más antiguo y el único que quedaba en forma impresa? Sí, nosotros vemos en esta acción de retener el papel una acción totalmente injustificada, dirigida a perjudicar al medio y a perjudicar a los nicaragüenses que se informan a través de la prensa y de la prensa escrita. Entonces sí que no hay ninguna razón para retener el papel, todos los documentos están en regla y el hecho de que no lo suelten, pues esa es una clara intención de callar a los medios independientes. La prensa tiene 95 años de tener su lema, de estar al servicio de la verdad y la justicia, por eso evidentemente ningún régimen puede ocultar la verdad. Nosotros lo que queremos es seguir trabajando y seguir informando con veracidad. Es más, siempre hemos dicho que lo que queremos es más bien tener más acceso a la información, más acceso a los funcionarios del gobierno para que se puedan exponer claramente y con mayor amplitud toda la información. Ellos, desgraciadamente, el régimen ha tomado esa política de no dar información desde el año 2007 y de ahí para adelante todo ha sido cada vez más difícil para los periodistas trabajar hasta llegar a este punto en el que hay leyes represivas que prácticamente en muchos casos nos están obligando hasta a autocensurarnos para evitar caer en la falta de lo que dictan estas leyes que son represivas, que no tienen ninguna justificación. Estamos hablando con Eduardo Enríquez, editor en jefe del diario La Prensa, quien no se encontraba en las instalaciones, no se encuentra en las instalaciones del diario al momento en que la policía llegó al lugar. Gracias, don Eduardo, por tomarse el tiempo de conversar con nosotros, nuestra solidaridad con usted, con todo el equipo periodístico, con todo el personal y esperamos que puedan salir bien librados y continuar informando sobre lo que ocurre en Nicaragua. Muchas gracias y muchas gracias por todo. Gracias también a ustedes, nuestra audiencia de Confidencial. Por favor, quédense con nosotros a través de nuestro sitio, confidencial.com.ni y también a través de nuestras redes sociales en donde estamos informando, estamos compartiendo información verificada sobre lo que está ocurriendo en el diario La Prensa y sobre todo el acontecer nacional. Gracias. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.